agarró confiante dos vueltas tío a la segunda vuelta hello mis amigos de anzo y jimmy que vos venimos con un vídeo bacanísimo que nos gustan otros guerra chistes el jj versus el costeño o dos cracks dos grandes pero no es que se tiran no pero no es jj del costeño cuando iniciamos el costeño le hacía chistes al jj y viceversa si no sé si bueno no lo sé amigos cuéntenos el chisme aquí abajo por favor urgente que vamos a ver ahora sí vamos a acceder a este video go go están con nosotros señores ya vieron lo que tenemos porque tengo un reto para ustedes otra vez sí otra vez tengo una ruleta de chistes ahí van a aparecer una ruleta de chistes y vamos a ver si es cierto que lo que les toque se tienen un chiste a ver vamos a comenzar con el costeño a ver si viene ruleta de chistes venga tiene un acento muy colombiano aunque es mexicana pero no sé los mexicanos entonces llegaron a una feria no y llegaron a donde estaba el carrusel de caballos y la que era más así dijo yo siempre me he querido subir a los cadáveres y dijo la otra pues subete pero que tal si me caigo subete lo hizo que se subiera y ahí va tiene ese pan para papá pam 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 agarró confianza y sin manos dos vueltas vio a la segunda vuelta llegó la otra y dijo te dolió me dolió mucho dos vueltas vi dos y no me hiciste así me hiciste tan bueno me hiciste tan bueno y le dice llegó a pedirle y no prestado un compa de ahí del de la costa y dijo gente préstame dinero gente gente préstame dinero gente para gente préstame dinero Dijo, está bonito, tú vas a venir y te prestes y ya te estás engabando ahora, cuando te vayas a cobrar. Dijo, por cierto, estás muy flaco. No tendrás ida, dijo, ni lo piensen, porque nos vamos todos. Ahí va. Niños, parece bueno deborroso. Un poquito, un poco curioso. Uy, sí. Un poco curioso. Un poco curioso. saber cómo era el acto sexual y entonces el vato se metió en la cama de su jefe para espiar cómo era no porque escuchaba que la jefa o hacía ruido extraño al anochecer y de pronto la mujer avienta y exclama viejo por el chiquito por el chiquito el chamaco salió de abajo de la cama dijo mamá gracias qué detallazo este es un chiste bonito llegó el niño y le dijo fíjate que esta mañana pasé por el closet y juana la serpienta y mi papá estaban haciendo cosas muy raras porque mi papá le estaba como como inflándolo así y luego ella le agarró a mi papá a la noche vamos a tener una reunión familiar a la cual va a venir todos tus abuelos como siempre tus tíos los pedorrones y todo yo te voy a decir cuándo es el momento exacto de que te pares para para que descubramos a papá ok los pedorrones ya estaban todos en el brindis la madre dijo y qué qué creen dijo la vieja pedorrona qué creen pedrito les tiene que decir algo lo que pasa es que esta mañana que pasé por el armario estaba mi papá con la serpiente y le estaba haciendo así aquí en la parte de aquí y luego de todos así dijo y luego y luego de esta la serpiente pues le estaba agarrando a mi papá la la esta la así hombre la mamá cómo se llama la que le chupas al chofer el borracho que entró bien briago al 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 baño pero bría que hicimos no sabría sostener el vato y entonces mano a un lado de él se para un chao y se fue la luz y el borracho se andaba cayendo y se alcanzó a agarrar de donde pudo y cuando el chavo sintió la mano camaronera le cerrajo un puñete entre cejas abreja y madre que hallajo a bote al borracho se levantó el borracho se salió del baño iban entrando dos muchachos y le dijo cuidado porque allá adentro está un cable pelón que da toque ya cuando se sintió muy a los dos cuadros le agarra un asaltante karateka dijo el borrachito dijo el borrachito se pelearon se fue con su compadre cuando lo vio el compadre dijo compadre que le pasa viene todo madreado dijo ay compadre me acabo de pelear con un karateka en cinco minutos me agarró me hizo nudo y me metió la esta en la boca se lo hubiera mordido dijo era la mía oye eso estuvo muy bueno amor a tu respuesta claro que si ella es jimena jimena ella no sé si tú te acuerdas de protagonista de novelas ella fue la primera ganadora con jayder villa de ese salario daniel arenas que es muy conocido en méxico dan danielito arenas porque él fue muy protagonista de muchas novelas en méxico y hoy en día es presentado en méxico él y ella han triunfado mucho méxico con raza pero sí claro es que cuando habló dije uy ese ese tono no es colombiano si usted me hizo aunque igual si igual está muy si pero se me hizo yo dije uy pero es que amo jimena hace demasiados años se desapareció el radar colombiano yo dije ve que ahora si ve ya mírala ahí está ok está en méxico míralo pues entonces es colombiana ok claro no se me hizo la tonada fue diferente a los otros dije uy sí claro me parece colombiana pero no sé cuando la vi yo claro bueno es que ya hay días de gustos ambos son muy buenos aunque a mí o sea en lo personal de humoristas me gusta más jota jota pero siento que en esta ganó el costeño bueno chicos se les quiere mi hijo se despertó me voy chao yo